Bueno, ¿ustedes saben qué podemos hacer? Podés quedarte acá el tiempo que quieras. No quiero ser una molestia. Molestia, por favor. 35 años de tu vida, Albertín. ¿Sabés lo que daría por recuperar un ratito nomás? ¿En serio lo decís? ¿En serio? Además te consta. Hay lugar, ¿no? Eso sí, pensalo. No tengo nada que pensar. Me quedo acá. Con vos. ¿Vos? ¿Qué es acá? Yo estoy de Franco. ¿De Franco? Sí, pero igual no vine porque es mi Franco. Vine porque estaba en casa, me estaba comiendo la cabeza y... Sí. Quería estar con vos. ¿Está mal? No, no está mal. Bueno, no llame. ¿Qué? No, que no. Despacito. Despacito. No, que no sé cómo hacés, pero... ¿Qué? Siempre me sacás una sonrisa. Bueno, yo también estaba necesitando una sonrisa. Sí. Dicen que la vida uno encuentra siempre lo que busca, ¿no? Ponele. Ponele. Igual te conformás con una sonrisa así, chiquitita. ¿Chiquitita? No, no sé si chiquitita, pero... Bueno. ¿Se te ocurre algo? Uf, un montón de cosas, se me ocurre. Muchas. No, pero bueno, si querés estar acá solo... Eh, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Sobrada, pero, ¿eh? Igual no me estás contestando lo que te dije. Sobradito, sobradito. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Te dije? ¿Qué? 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 ¿A dónde vas? Es un clásico. Que no falla nunca. Nunca. No, ya nunca. Ya sabés. ¿Sí? ¿Qué haces vos acá? Ay, qué lindo que estás en local. Nena, lo tenés, hermano. Dame un beso. Hola. ¿Pero qué haces acá? No, pasaba por acá porque iba a lo de Pepe, a llevar unas cosas a Victoria. Y dije, me da una vueltita por local a ver si vos tenés algo así para contarme. Digo, no sé. ¿Quieres que te cuente de verdad? Sí, si querés. Vino Lucas. ¿Y qué? ¿Hablar? ¿Se pedía algo? Ay, nena, yo te puedo pedir algo, viste. Cortá con esa adolescente así. Sí. Que me ponés nervioso. Vos sos una mujer. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Vino, hablamos. A mí se me empezó a ir la situación de mambo. Discutimos y se fue enojado. ¿Y vos? Yo que hecha bolsa. Ay, una bolsa de basura acá en la mesa, por favor. Emilio, Emilio, no te hagas gracioso. Es así. Lucas está cambiado. Todo. Nena, todo cambia. Todas cambiamos. Lucas cambia, vos cambias, yo cambia. Es un cambio permanente. La vida es así. Pero no, no, últimamente él no está normal, no es normal. Bueno, ¿sabés lo que no es normal? Y escúchamelo bien, mirámelo a los ojos, así. Lo que no es normal es el amor que ustedes construyeron, que es así recontra mágico, nena. Te lo digo con una mano en el corazón. Tené paciencia. Pará, 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 porque vos me estás detonando la cabeza. ¿Vos te das cuenta que sos casada? ¿Y vos te das cuenta que estás a punto de convertirte en una estrella? ¿Eh? ¿Podés abrir un poquito tu cabeza? Aparte de que no me contestaste si vas a querer o no vas a querer ese regalito que tengo para vos. No, 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 ya no hay más nuestro. ¿Es tuyo o mío? Nuestro no hay nada. Si el amor es eso. Si no, son dos personas que se acompañan durante un tiempo y después cada una sigue su camino. Ay, qué fea actitud. No me gusta esa actitud. No es así. Y bueno, pero sí, yo siento que solo en las películas las historias de amor terminan bien, tienen un final feliz. Esto es la vida real, Emilio. Me depende de la película, Brendi, por favor, te podés dejar de decir, pavada, vos sos inteligente, con lo linda e inteligente que sos. Dejá que la vida haga lo que tiene que hacer. Porque si tiene que haber un final feliz, así, así o no, así, el tiempo lo dirá. ¿Está claro? Mírame, te trajo un regalito. ¿En serio? Sí, cerrá los ojitos. Cerrá los ojitos. Vale, la tengo. Dos. Ojitos. Abrilos. ¡Ay! El budiquán me gusta. Lo conseguiste. Ay, gracias, gracias. ¿Te digo una cosa? En este barrio hay de todo. ¿Está? Hay poco acá. Es por pocos días, no va a ser para siempre. ¿Sabes lo que pienso, no? Y vos sabés que yo voy a ir a ver a mi hijo todas las veces que yo quiera, ¿no? Sos la madre. Precisamente. Bueno, por supuesto. Vos lo podés ver cuando quieras. No podés vivir con él si vas con Montalbán. ¿Es claro eso? A ver, a ver, si entendés de una buena vez. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No estoy viviendo con Montalbán simplemente por un periodo de tiempo hasta que yo encuentre un despertamento. Buenísimo, buenísimo. Sí, buenísimo. Buenísimo, correcto. Se vienen muy buenos tiempos para mí, ¿sabés? Mirá vos qué bien. Sí. Sí. Económicamente hablando, voy a progresar muchísimo. La verdad que sería muy feliz. Si no viniera de un lado mafioso, yo sería muy feliz. De verdad te lo digo. Que yo sepa, a mi jefe no lo acusaron de nada. ¿Vos querés acusarlo de algo? Digo, porque es un muy buen tipo. Es un buen tipo. Sí, es un buen tipo. Tipas. Sí, sí. ¿Sabés lo que me parece? A vos te molesta que yo progrese. ¿Qué pasa, Julián? ¿Estás celoso? Yo quiero lo mejor para vos. Porque soy la madre de mi hijo. Por eso, no quiero que estés cerca de Monterman. Cuídate. ¿Mami? ¿Qué? Hola. Ah, viniste. Sí, sí. Ni bien me enteré que estabas acá. Vine. Llegué a Rosario y cuando no te vi en casa me asusté mucho. Ay, qué hijo más lindo que tengo. Qué suerte. Qué suerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acá? Tomé de más. ¿Solo eso? Sí. Todos los días a cuidarte, a estar a lado tuyo y juntos vamos a salir adelante. No. ¿Vas a ver? Te voy a ayudar. Sí. No, no, no. Yo voy a estar bien. Sí. Yo lo único que quiero es que vos hagas tu vida. ¿Entendés? Y que no te sientas culpable de nada. Que vos te ocupes de tus cosas y que yo, yo voy a estar bien, ¿sabes? ¿Sabes? Voy a estar bien. Voy a estar bien. Sí, que vas a estar bien. Sí. Ok, sí, sobre la máquina. Está bien, está bien. La dirección de IP, sí. Consigo el mail, perfecto. Pago lo que sea, está bien, está bien. Yo consigo todo, ¿ok? Hasta luego. Después hablamos. ¿Puede hablar o está ocupado? ¡Mirá de Dios! ¡Harta! Estoy con todo lo que me está pasando por ti. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Porque, Ángeles, tranquila, Ángeles, que estás acá en la empresa. Tranquilízate. Uy. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Uy, qué lío. Perdón. Qué lío. Mirá, a mí me pasa lo mismo. Podés ir así, descallate, en serio, te lo digo. No estoy en mi mejor momento. No, no, no. Te lo pido, por favor. No, en serio, en serio. Mirá, por favor. No, te quería hacer una pregunta. Es difícil que me calle viendo esta situación. Te quería decir, ¿qué haces sentada con tantos papeles? ¿Qué pasó? No podés saber, son asuntos míos, no tuyos. Te lo pido, por favor. Ok, señoras y señores, volvimos a los clásicos. Usted los quería escuchar. Ángeles Grin con Alcides Castro. A ver. Hola, ¿qué tal? Decime. ¿Siempre venís a sentarte acá? Che, y decime. ¿Vos alguna vez ganás todo con esa frase? Me estás tirando mala onda gratuitamente. Decime por qué. Pero no, decime por qué, ya está. Ya te dije que no podés saber por qué. ¿Vos ten corazón roto? ¿Vos ten corazón roto? Allí vine, allí vine. ¿Vos ten corazón roto por qué? ¿Es más por qué? ¿O ves si agua por qué estás sufriendo y corazón roto? ¿No podés contarla? Alcides, alcides, ¿por qué no te vas un poquito? No, de la boquita. A la planta. Bien, me voy a la planta. Andate a la planta, ¿eh? Y empezás a hacer las cosas que vos tenés que hacer. Yo voy a levantarme. Levantame primero. Levanta. Levanta todo. Ahí está. Anda, no levantes más nada, Alcides. Levanto yo. ¡Eh, eh, eh! Te querías abrazar. ¡Anda, a la otra, Alcides! Seguramente lo van a necesitar. ¿O qué? Yo llegué a ti, Pino. Sí, a la otra, andate para allá porque te voy a matar la incidez. ¿Y cómo sería eso, Lorenzo? Necesito que me mande ese mail que recibió Victoria para que lo puedan rastrear. No hay problema, te lo reenvío. Pero me quedaría mucho más tranquilo si tu gente trabajase en cooperación con la mía. Francisco, confía en mí. Yo sé lo que hago y le aseguro que está todo encaminado. ¿Cuánta seguridad, Lorenzo? Cualquiera diría que estás tratando de sumar puntitos conmigo. A ver, yo quiero salvarme. Usted sabe perfectamente que si yo me salvo, nos salvamos los dos. Como sea, yo te mando el mail. Mejor que salga todo bien. Sí, adelante. Permiso, Francisco. ¿Cómo estás, Gisela? Bien. Supongo que le sorprendió mi llamado. Me sorprendió, sí. Sentate. Permiso. Bueno, muchas gracias por recibirme en su mansión. Las puertas de mi casa están siempre abiertas para vos. Gracias. Vos dirás. Vengo a renunciar. Estaba débil y un poco oída por el tratamiento que le da en el psiquiatra. ¿Te dijo lo que pasó? Sí, me dijo que mezclo alcohol con medicamentos sin darse cuenta. Pero, no sé, no le creí. ¿Por qué? Porque ella estaba muy bien cuando yo me fui a Rosario. Sé que toma, pero se estaba cuidando, se estaba poniendo fuerte. Y que ahora otra vez cayó, no sé. No te cierre. Hay algo que no te cierre. No. Pero... ¿Qué pasa? Y me habló con seguridad. Me dijo cosas coherentes. Fue cariñosa conmigo. Sí, a mí tampoco me cierre, Ciro. No podemos estar seguros de nada. ¿Y por qué? ¿Por qué querés renunciar? Por Santiago. Gisela. No, es una decisión tomada, señor. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Contame. Bueno, supongo que él le habrá hablado de esto, ¿no? Sí, pero pensé que era un desacuerdo transitorio porque se iban a arreglar, que iban a limar las perezas. No, no, no. Nosotros no nos vamos a casar, ¿no? Pero tenés que ser cautelosa. Las cosas del amor, de la ternura, de las emociones van por un carril. El trabajo va por otro carril. Después todo se acomoda. Pero me parece que si no hay algo de peso, de fondo, de envergadura, no tendrías que tomar una decisión tan... ¿Hay algo complicado? Sí, sí. Hay algo muy complicado. No, supuse. Supuse. Sí, es un enfermo de los celos Santiago por Julián. Sí, sí, los celos, sí, los celos. Ah, ¿se lo comentó? Bueno, se nota que es un muchacho celoso. Bueno, no me deja vivir, no me deja trabajar, no me deja estar tranquila en la oficina, está todo el tiempo detrás persiguiéndome. No, vos tendrías que estar acostumbrada a que tengan celos de vos. Es una mujer muy hermosa, muy inteligente. Está bien, yo lo entiendo eso, pero sus celos no son normales. Se pone violento, un día casi me llega a pegar. ¿A pegar? Sí, sí, es la verdad que yo no quiero trabajar más con él porque me persigue, me persigue sobre mí. Mi padre me pregunta todo el tiempo de Jiménez, o sea, lo tengo atrás. Es insoportable, de verdad, no puedo trabajar así. Pero sigue con tu padre. Sí. A ver, eso es una cosa. Dejame que yo hable con él, que yo intente tener una charlita. Yo tengo capacidad de persuasión. No creo igual que consiga demasiado. Dame una oportunidad. ¿Vale? Le canto un video con 15 y le ganas. ¿Vos le vas a ganar con 15? ¿Qué tal? ¿Familia? Hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Qué lindo que estén acá. Yo vine porque acá sabía que estaba pasando algo, ¿no? Y me doy cuenta que sí, ¿no? Che, algo de... ¿Qué? Paso el baño. Sí, pasa, pasa, pasa. Y vos, sentate ahí que vamos a hablar. Algo de ti. No, 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 no. ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué onda? ¿Qué onda con vos? ¿En serio? ¿La acosan con mi hermana o qué? Somos dos hermanitos y tres buenos con el otro. Ese es barato. No le digas aparato a máquina. Bruno, aparte hay que decir, ¿no? ¿Qué ver? ¿En serio? Bueno, dejá mejor un ratito como hermanito. Bueno, no te hagas el cancherito como hermanito, porque yo también puedo hacer escándalo. Está tu novia en el baño. Shhh, shh, shh, callate. ¿Qué novia? ¿Qué novia? Ah, no es tu novia. No, 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 no. Sí, novia, no, no, Flo. Nos estábamos dando un par de besitos, nos gustamos. Ah, se estábamos. Pero nos estamos conociendo. Ah, se están conociendo. Sí, sí, sí. ¿Estás tan canchero igual que todos los hombres? Minimizan las cosas, ¿viste? Como que no. ¿Cómo voy a negarle todo esto al mundo, eh? Todo esto.